Preguntarte, bueno, en esta seguida de partidos, tres victorias consecutivas, ¿qué tanto bien le hace en un torneo tan apretado no dejar puntos en estas semanas dobles, sobre todo que se viene? Como te lo dije, en la semana es importante ganar los partidos que tienes en casa y sobre todo hacer bien las cosas. Creo que todavía nos está faltando mayor contundencia porque tuvimos para hacer. Igual el portero de ellos entró a hacer las cosas también muy bien. Pero bueno, pues bien, lo importante es ganar, sumar, seguimos sumando puntos, estamos peleando la parte de la tabla, que es lo que tenemos que estar conscientes de la exigencia del club y ahí seguiremos, si hacemos bien las cosas. Miguel, buenas noches. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. En las últimas semanas mucho se ha hablado de Tigres, cosas que parece que se buscan, se les carva para sacar cosas negativas, pero ahí va el equipo, ahí va. ¿Cómo te sientes tú en ese sentido, Miguel? Tanta crítica, Iván. Como se los dije, viene un equipo muy exigente, con la exigencia de tener cosas importantes, de lograr cosas importantes. Si yo no quisiera ese tipo de exigencia, no estaría yo en este club, al contrario, a mí me gusta este tipo de exigencia, es que la gente se moleste, se enoje, que nos exija, que me exija a mí para yo estar lo más atento posible. Y como lo he hecho siempre, la gente puede decir lo que quiera, puedes estar o no de acuerdo con ellos, pero hay que respetarlas siempre y ellos son parte de lo que nosotros somos, son incondicionables nuestros, están ahí apoyando cuando el equipo está bien, cuando el equipo no está tan bien, cuando las cosas no salen, pues te abuchean para que te des cuenta que están ahí, que están pensando y que te están exigiendo mayor entrega, mayor determinación por los planteles que se arman. Entonces, consciente, contento, me gusta que los muchachos hagan partidos redondos, que hagamos un partido bueno y el equipo, bueno, pues ahí va. ¿Qué tal Miguel por acá? Arturo Sánchez de Cancha del Norte. ¿Crees que ya está llegando el equipo al techo, que se quiera llegar? No, 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 la verdad, pues digo, falta ser contundentes, porque hoy tuvimos muchas opciones claras de gol y entre la defensa, el portero y los postes, pues mantuvieron un marcador bastante decente, ¿no? Pero bueno, pues seguiremos trabajando. Hoy el equipo se ve sólido, se ve bien, arreglamos lo que de repente la gente decía, o ustedes los medios decían que estaba mal, pues seamos tres partidos donde el equipo se ve bien, se ve sólido, tampoco quiere decir que ya estamos. Lo tenemos que seguir trabajando siempre, porque es una situación de partido tras partido, no tenemos que decir, ya estamos, ya, ahora sí la defensa está bien. Está haciéndolo bien como están haciendo sus compañeros y seguiremos trabajando para que sigamos en ese nivel de ofensivos y defensivos y tratando de sacar los tres puntos en cada partido. Últimas dos preguntas. Gracias, Alex. Buenas noches. Miguel, Sergio, Terriño, Foxport. Estamos en la última palabra en vivo. Miguel, me gustaría preguntarte cómo preparar, cómo hacer para mantener esta seguidilla que trae tu equipo. En una semana casi tener dos encuentros prácticamente, y una segunda si me permites, ¿qué merece tu opinión la llegada de Alves aquí al fútbol mexicano? Bueno, la primera parte, pues no hemos ganado nada. La verdad es que hicimos un gran año futbolístico el pasado, que no fue excelente porque no llegamos a la final, no pudimos pelear en una final un título. Se hicieron cosas en números bastante buenas, pero todavía no se gana nada. Ponemos a mi mando, no que ellos no hayan ganado nada o que yo no haya ganado nada, pero juntos todavía no ganamos nada. Entonces, creo que tenemos que seguir con esa hambre, con esa hambre, con ese deseo. Encuentro a los muchachos en los trabajos de la semana, en los partidos, que tienen todavía muchas ganas de seguir cosechando éxitos para ellos. Entonces, si ellos consiguen, yo estoy atrás en el arrastre de ellos. Y en la otra, como lo dije también en la semana, gran contratación, lo que necesitaba Pumas. Cuando a mí me lo dijeron, yo en ese momento no necesitaba un lateral, necesitaba un jugador de adelante. Es una gran contratación. ¿Quién no va a alabar al futbolista con más títulos ganados a nivel mundial? Y bueno, pues nos viene a vestir la liga, porque de repente ya nada más nuestros vecinos estaban llevando a todos. Hoy por lo menos la llegada de Florian, de Dani, que son jugadores catalogados a nivel mundial con nombre, con títulos de otro nivel, los títulos que tiene Dani, los que tiene Flo, el título del mundo, pues obviamente nos ayudan a seguir compitiendo con esos tipos de contrataciones. Entonces, qué bueno, qué bueno que ojalá ahí se puedan dar y que sigan dejando huella y que venga y que tenga todo el éxito del mundo él, ¿no? Hola, Miguel. Felipe Galindo de Multimedios Deportes. Miguel, has mencionado ya ahorita la tranquilidad que te deja estos tres triunfos, además del cero en el arco, que también es importante. ¿Qué tanto se acerca la mejor versión que quieres ver de este Tigres? Pues vamos bien, no es que estamos lejos, vamos bien y ojalá y sigamos paulatinamente haciendo mejor las cosas. Pero vamos bien, te reitero, es la fecha cuatro, tampoco echamos campanas al vuelo. Está cerrado todo, estamos tres equipos empatados arriba. Entonces, hoy nos puede superar Pachuca si llega a ganar a esos tres. Entonces, estamos ahí. Lo importante es seguir peleando la parte de arriba de la tabla. Estamos muy conscientes que nuestra calificación tiene que estar entre los primeros cuatro y trataremos de mantenernos ahí lo que resta del torneo. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Gracias.